Ahora nos vamos con otra imagen, que es la de Lupillo Rivera, vámonos y sin pelos en la lengua, Lupillo. Nos cuenta cómo ve la situación con su sobrina Chiquis con todo esto, comentando acerca de... ya lo sabe. Ay Dios. A lo mejor a eso refieren, no sé. Pues es que Chiquis es Chiquis, y Chiquis puede hablar y decir lo que ella siente en su corazón. Yo, mis respetos para Chiquis, le está yendo muy bien a Chiquis. Chiquis, you're making it big, you're doing it big, keep going, keep going, keep going. Tú nomás así, este, nos vemos, you know, no tienes que preocuparte de nada, you keep going, you keep going. Ok, y luego dice aquí, a ver, saludos a Venezuela. ¿Qué piensas de los comentarios de Chiquis? Pues la apoyó. Sí, él siempre ha apoyado. Lupillo siempre ha apoyado. Se ha mantenido como neutro, porque él es como que no pelea contra nadie, pero siempre es muy pro Chiquis. Pues aquí se notó perfectamente que fue directo, ¿no? Es que creo que le está claro como que está bien lo que dejó mi hermana, le pertenece a sus hijos y ya, está bien, ¿no? Yo creo que le metió más leña al fuera. Pero también apoyando un poquito a Chiquis, le está tirando un poquito a su mamá, porque doña Rosa también es un poquito del lado de Juan. Sí, exacto, está protegiendo al hijo.